Uriagato Guanajuato Uriagato Guanajuato 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, no sabes como lo pones En el condado de Hidalgo El famoso río bravo Y así lleva aquel encargo Los compradores de polvo ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Paso la prueba de fuego para el orgullo del viejo Muchas veces cruzo el río Con carga y caja de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tu fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarte la vida En presencia de su madre Bueno y como dice Ramón Con hierba, polvo y plomo El canto A ver, vamos a ver Vamos a pasar a línea de jueces Vamos a comenzar una vez más Con el señor Iván Duin Ok Ramón Aló, aló, aló Ok Ramón Este, Ramón nervioso papá Yo entiendo que es la primera vez El primer día de la primera semana ¿Verdad? Están muy nerviosos Este, yo tengo unos hipos Digamos Que llegan a la canción No, ellos me podrán corregir Porque son cantantes Igual que Gerson No porque a uno le guste una canción Significa que uno la puede cantar Igual nos pasa a nosotros Los locutores de la radio No porque tengas la voz Tú rezas, puedes cantar como Sandro O puedes cantar como A ver, Tiango No, no Realmente no Tienes que buscarle el estilo Que va a tu voz Y para eso vas a tener tiempo ¿Verdad? Entonces Partió hoy un 5 Vamos, pues escúchame Un 5 es un 5 ¿Verdad? ¿Cómo se hizo una calificación? Es la primera vez Ok Vámonos con ustedes Pepe y Gaby Ramón, si me gustó tu energía Como empezaste al principio Venías con buena energía Y te pusiste nervioso El peor enemigo de un cantante Son los nervios Así que yo te recomiendo Que trabajes en ejercicios De relajación Antes de subir a cantar Y trabajar en tu afinación Ramón, más que una crítica constructiva Te daré un consejo Y es Para las siguientes semanas Si estás haciendo esto Es porque te gusta ¿Cierto? Entonces Créete que eres un cantante Créete que eres un cantante Y demuéstranos Que eres un cantante ¿Ok? Solo que lo prometas Desde ahorita Que la próxima semana Vamos a ver un cantante Que nos entretenga Ahí en frente ¿Sabe? Y la calificación Por ahora Es un tiempo No, pues No nos está yendo muy bien ¿Verdad Ramón? ¿Arlin? Ramón, buenas noches Te vi bastante nervioso Y pues es como dicen Mis compañeros Es algo muy normal Pero usted échele ganas Yo le doy un cuarto Saúl Querido Ramón Si se te nota Que estás nervioso No, no Un poquito más Ahí está Se nota que estás nervioso Yo noto varias cosas Estás bien fuera de tono Durante toda la canción La canción está en una nota Y tú estás en otra nota Más abajo Y eso es una Otra cosa que no te di Que te voy a pedir A tu maestro de canto Que te enseñe a cantar Con el estómago Y no con la garganta Que te estás cantando Con la garganta Y se te están yendo Las palabras se te van No alcanzas a terminar Las canciones La letra Cuando dices algo Al final se te va Y te duele La voz Por lo mismo Porque estás cantando Con la garganta Y no con el estómago Este Esa es primera vez Para hacer tu primera vez Te felicito La verdad Estar ahí arriba No es nada fácil Y a mí me ha tocado Ir a eventos Donde hay gente Profesional Se equivocan Y ¿Qué es lo que hacen ellos? Se ríen Con la gente Y disfrutan el show Y es lo que deben hacer Disfrutarlo Y echarle ganas Yo estoy un 5 Y cerramos con la bellísima Ana Gracias No se escucha, ¿verdad? No, estamos ¿Por qué estamos teniendo Este problema Aquí con nuestra cuesta? ¿Estaba funcionando? ¿Tampoco? Tampoco ¿Está funcionando? ¿1, 2, 3? ¿No? ¿No? No Lo bueno es que tengo La voz fuerte Eso es lo bueno, ¿verdad? Que tiene la voz bien alta Así que dale con todo A mí me encanta gritar Así que voy a cantar El día de hoy Bueno Ramón ¿Sí, verdad? Sí Sí, demasiado nervioso Esos nervios Como dice ella Son los peores enemigos Y un cantante Porque se nota luego Y lo transfieres al público Entonces Como dice el gringo Relax Diviértete Busca una canción Que vaya con el tono De tu voz Entonces El día de hoy Te voy a dar un pinto ¡Vámonos! La mitad de la calificación Perfecta Muy bien Y esos fueron los resultados De los jueces A mí me parece Ramón Que puras críticas constructivas Así que Para adelante Que para atrás Ni para agarrar vuelito Adiós Gracias por ver el video